¡Hola! Hoy en TistoCooking os voy a mostrar una receta dulce y sana. Unos riquísimos donuts de avena. Sí, sí, con harina de avena. Rápidos, fáciles y además os prometo que quedan súper ricos. Además los vamos a acompañar con una cobertura de chocolate. Así que coged los ingredientes que empezamos. Como siempre os digo primero los ingredientes. Para hacer estos donuts de avena necesitamos harina de avena, sirope de ágave, podéis utilizar cualquier otro endulzante, huevos, aceite de girasol o aceite de oliva suave. También podéis utilizar aceite de coco, leche, esencia de vainilla, levadura química y cacao en polvo sin azúcar. Lo primero que vamos a hacer es en un bol vamos a añadir los huevos y nuestro endulzante. En este caso ya os he dicho que yo voy a utilizar sirope de ágave, podéis utilizar azúcar, azúcar moreno, panela, miel, lo que queráis. Y vamos a mezclar muy bien. Yo estoy utilizando como veis unas varillas eléctricas, podéis utilizar un robot o unas varillas manuales, como queráis. Añadimos los elementos líquidos. Como veis hemos añadido el aceite de girasol. Y la leche la vamos a dejar para después, para el final. Ahora vamos a añadir, colándola, tamizándola, la harina de avena. Que si no tenéis, yo recomiendo que la compréis, pero si no tenéis la podéis hacer en casa, simplemente triturando muy bien los copos de avena. Añadimos también el cacao en polvo y seguimos mezclando. Vamos a ir añadiendo a cantidades iguales nuestra harina de avena y nuestra leche. Así que como veis, hemos añadido al principio harina de avena y también la levadura química. Y ahora vamos a ir añadiendo la leche. Seguimos mezclando. Como veis, está más sólida que líquida porque le falta el elemento líquido. Vamos a añadir la leche, como os he dicho. Poco a poco y vamos mezclando. Y vais a ver que se va quedando una masa más homogénea. Y más líquida, más estable. No tan sólida. ¿Veis? Seguimos mezclando. Y ya por último, añadimos la última parte de la leche. E integramos bien. Añadimos nuestra esencia de vainilla. Que le va a dar siempre ese toque especial a nuestras recetas. Y ya lo tenemos listo. Aquí como veis, yo tengo los moldes preparados en los donuts. Que son de silicona. Son la verdad que perfectos. Muy baratos. Podéis comprarlo en cualquier establecimiento que tenga utensilios de repostería o incluso por internet. Vamos añadiendo nuestra mezcla a los moldes. Con estas cantidades que ya os he dicho, van a salir unos 6 donuts de avena. Con mucho cuidado de que no se nos salga del molde. Y tenéis que dejarlos casi llenos. Con una cuchara podéis alisarlos para que queden perfectos. Y como veis, ya los tenemos. Los vamos a meter al horno a 180 grados. Nada, unos 10-12 minutos. Y mirad como quedan. Para que veáis como se desmoldan de fáciles. Y ya por último, los dejamos enfriar. Y ahora vamos a hacer nuestra cobertura de chocolate. Aquí yo tengo unas gotas de chocolate. De chocolate negro. Y un poquito de leche. Podéis utilizar también, si no queréis utilizar leche, podéis utilizar también un poquito de aceite. Que puede ser aceite de coco. Que se hace muy a menudo también la cobertura. O incluso aceite de girasol o aceite de oliva suave. Simplemente calentamos en el microondas a golpes de calor. Y ya tenemos nuestra cobertura perfecta. Así que, bañamos bien los donuts en la cobertura de chocolate. Y los vamos a dejar en la rejilla para que el chocolate se enfríe. Por último, le vamos a añadir unas virutas de chocolate también, de diferentes colores. Para que estos donuts de avena queden perfectos. Mirad que pinta. No me digáis que no son bonitos. Y os prometo que están súper ricos. Así que, os animo a que los hagáis. Y me digáis que tal están. Espero que os haya gustado esta receta. ¡Gracias!